Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que la América vencerá a las Chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos este al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video si es que comentas. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo los cuartos de final de la Liga MX, así que amigo ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos sin duda un partidazo, cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Akron a las Águilas de la América. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así es amigos, el día de hoy tendremos el Clásico Nacional en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2020. Cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a una América que tendrá la misión de salir con vida del Estadio Akron. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido de una forma bastante irregular. Fueron uno de los equipos con más altibajas que tuvo este torneo. Las Chivas terminarán en la posición número 7 de la tabla general. Y bueno amigos, el día de hoy intentarán sacar el triunfo cuando reciban la visita de las Águilas de la América. Disputaron el partido de repechaje el sábado pasado, recibiendo al Necaxa en un choque bastante complicado. Pero al final lograron sacar la victoria con una anotación de Jesús Angulo. Amigos, las Chivas llegan bastante motivadas a este partido, ya que como se los comenté, vienen de ganar el repechaje. Y bueno amigos, ahora que la afición regresa al Estadio Akron, buscarán aprovechar el apoyo incondicional de sus fieles seguidores. Y ese sin duda será un factor muy importante para que las Chivas jueguen con todo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América. Las Águilas, dirigidas por el Piojo Herrera, tuvieron una campaña con sabor realmente agridulce, ya que su fútbol nunca convenció. Pero en 17 jornadas sumaron 9 victorias, 5 empates y apenas perdieron en 3 duelos. Para concluir en la tercera posición general. Cracks, el equipo de la América vio actividad hace apenas unas semanas contra el equipo de Juárez. Y en esa ocasión amigos, dividieron puntos empatando a uno. Ahora amigos, las Águilas buscarán aprovechar este receso y tratarán de llegar de la mejor forma posible para enfrentar al equipo de Chivas en cancha del Estadio Akron. Y sacar la ventaja, y también de sacar la ventaja para el partido de vuelta que se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca. Cracks, tanto Chivas como el América saben de la importancia de este partido, dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca7 y de TUDN a partir de las 9pm. O bien, si no cuentas con estos canales, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.